La población ha tenido que tomar sus propias medidas, puesto que ha habido una irresponsabilidad por parte del Estado ante la tensión de la pandemia, dijo el activista político Martín Buitrago. La situación económica del pueblo de Nicaragua no está sujeta a esta eventualidad de esta pandemia. Si vos vas a los hospitales sabemos que eso está colapsado, además que no tenemos confianza nosotros los ciudadanos de ir a un hospital porque prácticamente nos terminan de matar. Entonces aquí las prevenciones las hemos tomado nosotros, la ciudadanía, el pueblo de Nicaragua y este gobierno una vez más nos está violando nuestros derechos porque es obligación de ellos velar por la seguridad ciudadana de su pueblo y ellos no lo están haciendo. Por ejemplo, están llamando a las fiestas de mayo, miramos que hicieron un carnaval ayer en Nandaime, miramos que están haciendo diferentes actividades, ellos como que Nicaragua está normal y sabemos que no está normal. Y esto están cometiendo un delito contra el pueblo de Nicaragua de exposición de personas al peligro y otros. Las clases continúan en la universidad, la gente no está mandando a los niños a clases en los colegios porque la gente es terrorizada, pero sabemos que hay colegios que todavía, todavía están recibiendo, aunque sea tres, cinco niños, pero los siguen recibiendo. Y eso es un pecado, hacer jugar con la niñez, jugar con el futuro de Nicaragua. Buitrago también dijo que los presos políticos deberían de ser liberados, puesto que se les ha inventado un cargo por solo ser opositores a este gobierno. Los presos políticos son una situación bien dura, porque en primer lugar son presos secuestrados por esta dictadura. La mayoría de ellos son presos inocentes que les han inventado juicios, les han inventado cargos que no existen, que no debieran de estar presos. En otro también hay mucha gente que ya cumplió su condena y que las mismas órdenes de libertad de los jueces, estamos hablando de delitos comunes también, que son presos, ya tienen su orden de libertad y el Ministerio de Gobernación simplemente no las acata. Entonces, todas esas personas muchas veces son presos valentudinarios que ya debieran de estar libres en su casa, porque ya cumplieron su condena. Para Noticias 12, Castalia Zapata.